Sevilla Sevilla, tan sonriente Yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente Sevilla enamora el cielo cuando se viste de azul Hasta el sol duerme en Triana y la luna en Santa Cruz Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue odiando a azar Me gusta estar con su gente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue odiando a azar Me gusta estar con su gente Sevilla, tan cariñosa Tan gitana, tan torera, tan flamenca y tan hermosa Sevilla enamora el río cuando a Sol Lucas se va Y a la mujer de Mantilla le gusta verla pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue odiando a azar Me gusta estar con su gente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue odiando a azar Me gusta estar con su gente Sevilla está con su duende, me sigue odiando a azar Sevilla está con su duende, me sigue odiando a azar Sevilla es novia del mundo, por su manera de ser Porque lo quiso el destino, Sevilla tuvo que ser Sevilla tiene un toro especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con su gente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con su gente Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con su gente Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con su gente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal